¿Qué mujeres podrían ser aptas para realizar un viaje con una exigencia física que requiere este tipo de navegaciones? En este caso es una exigencia alta. Vamos a hacer una navegación de tipo deportivo, es decir, no va a ser un viaje de crucero y de placer, sino que se han planteado unos retos de tiempo y unos retos de trabajo que se acercan mucho a la de las tripulaciones de barcos profesionales que trabajan en regata. Tienen que estar bien físicamente. Hemos de pensar que hemos incluido a mujeres que han querido venir con nosotros y que están entre el grupo abundante de mujeres que han sobrevivido a la enfermedad y lo han hecho con éxito. El papel que ejerce un médico en una expedición es, digamos, que ocupa muchas facetas dentro de la expedición. Tiene un trabajo antes de empezar el viaje, propiamente dicho, un trabajo de preparación de cómo va a ser, por ejemplo, la nutrición de la tripulación, cómo vamos a preparar la comida, cómo van a ser las dietas, cómo es el control del estado de salud de cada uno de los tripulantes, qué necesidades se pueden plantear desde tierra antes y podernos adelantar a lo que podamos ir necesitando por el camino. Y luego la preparación en tierra de todo el armamento terapéutico y, en mi caso, que también será quirúrgico, que podamos necesitar durante la travesía.